Bueno, pues las filtraciones están a la orden del día, en algunos casos hay quejas en torno a ellas, como las que señalan algunos panistas por lo que se ha conocido de las malas prácticas que ejerció el Comité Estatal del PAN en su anterior gestión, la de Gerardo Trujillo, pero en otros lados los mismos panistas alegremente se dedican también a soltar estas filtraciones. Y así es como se conocieron nuevamente los resultados de una auditoría practicada a la Administración Pública de León durante el periodo de la alcaldesa periodista Bárbara Botello, a quien poco se le ha podido hacer en materia jurídica, pero sí se le ha desprestigiado bastante, más allá de que su propia administración significó un desprestigio constante, como lo prueba el que haya perdido las elecciones que siguieron. Pero esta vez fue desde el Congreso del Estado que a diversos medios de comunicación se les permitió conocer parte de las auditorías y de las implicaciones de ellas, entre otras varios procesos legales que iniciarán en contra de expulsionarios de esa administración. El documento indica que el municipio de León pagó servicios legales de auditoría y asesoría especializada de contabilidad, de los cuales no hay un solo testigo de que se hayan prestado estos servicios. El monto de las observaciones, bueno, pues no parece escandaloso, aunque un peso que lo fuera debería ser justificado o de lo contrario perseguido por la ley. Se habla de 3.600.000 pesos. Sin duda pasaron muchas más cosas en esa administración, pero esto es lo que ha podido comprobar la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Carmen Pizano, mi compañera, que cubre excelentemente, como siempre, las actividades del Congreso y de los órganos vinculados, está al teléfono para platicarnos más del tema. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mira, comentarte que en esta filtración que se dio al periódico Correo, no de circulación estatal... Primero a Correo y hoy a la M, ¿no?, que también publica parte. Ya, también publica, sí publica una parte, pero esto es impasar antes por el Pleno, que se supone primero debe ser aprobado por los diputados. Ahorita está en poder de la Comisión y, bueno, pues entre otros, de la Presidenta de la Comisión y de tres diputados del PAN, ¿no? Es la Presidenta de la Comisión, dos diputados del PAN más, que es Juan Carlos Muñoz y Angélica Casillas, también de la periodista Guadalupe Velázquez y de la periodista Alejandra Torres Novoa, que no ha estado asistiendo a las reuniones de Hacienda y tampoco a la sesión de Pleno, pero por cuestiones de salud. La diputada también ahí enfrenta un cáncer y entonces eso lo hace que no esté de manera muy frecuente. Entonces, comentarte que en marzo que se sionó la Comisión de Hacienda, por ejemplo, no estaba Alejandra Torres Novoa, que fue donde se aprobó el dictamen. El miércoles ya sale publicada las primeras filtraciones sobre los resultados de la auditoría y en ese momento, el periódico Correo anunciaba que eran 10 denuncias penales y 10 civiles, pero comentarte que hace unos minutos todavía no se discute el dictamen, pero ya se dio mayores datos por parte del coordinador de la fracción PAN y sector, Jaime Ramírez Barba, y comentarte que de manera precisa vienen 23 responsabilidades de tipo administrativa, 16 civiles y 10 penales. Estos 16 civiles se pretende recuperar 4 millones 232 mil 996 pesos. Estos ya son los datos que vienen en el dictamen, que te comento, está a un punto de que inicie la discusión aquí en el Congreso del Estado, pero por el tema de las filtraciones no es la primera vez que se filtra información. No, parece ya la costumbre, Carmen, ¿no? Parece ya la costumbre, digo. Sí, ya es una costumbre y sobre todo el tema Bárbara Botello. En diciembre se filtró también el resultado de la auditoría a la integranza que se le practicó al municipio de León, que también de ahí vienen algunas denuncias penales y civiles por irregularidades que se detectaron. Y ahora en esta específica, esta específica comentarte que fueron a contratos hechos durante el 2012, perdón, 2013 y 2014. Tú ya lo comentabas de manera concreta en auditorías, en contabilidad, asesoría en contabilidad, y fueron a empresas fantasma. Esto fue un investigador, esto me derivó de una investigación que hizo, si mal no recuerdo, el periódico AM. A partir de ahí se ordena la auditoría y bueno, finalmente hoy tiene este dictamen, se comprueba que sí, 10 empresas prestaron sus servicios, pero estas empresas no existen y tampoco nunca, no se pudo comprobar que se hayan brindado los servicios, solamente salieron los pagos y es por estos 4 millones 232 mil pesos. Vienen las 10 denuncias penales y ayer platicábamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Elvira Paniagua Rodríguez, y ella se dijo molesta e indignada, aunque no sorprendida de que nuevamente una auditoría de Bárbara Botello se haya filtrado. asegura que no ha salido de la fracción del PAN, ni de los, ni de ninguno de los tres diputados que lo integran, o tampoco de los asesores, que son quienes también tienen acceso a estos documentos. Entonces, tenemos un inserto del Vira Paniagua, si te parece, lo escuchamos ya para, este... Se lava las manos, pues, ella, ¿no? Sí. Vamos a escucharla. Muy molesta, no sorprendida, lamentablemente, porque como bien comentas, no es la primera vez, pero sí molesta y incómoda, porque desconozco quién les da la información. Creo, y te pediré el apoyo, fíjate, como medio de comunicación, para que, como ustedes son el gremio del área de comunicación, pues, ojalá que quien está sacando y promoviendo la información que se supone sacó o filtró, pues, que nos dijera la fuente. Yo lo que te puedo decir y firmar es que la fuente no soy yo. Entonces, sería interesante conocer quién le da la información al medio de comunicación, que es quién está publicando esto, ¿no? Bueno, antes que preguntarnos a nosotros, que además no tenemos nada que ver con lo que puede hacer el correo o el AM, sería bueno que iniciaran una investigación, ¿no? Está muy claro que este documento no está en poder de más allá de... ¿Qué te gusta? Seis personas, los integrantes de la comisión, probablemente el secretario del Congreso, probablemente el coordinador panista, y, bueno, la gente de la Auditoría Superior. Entonces, no es una investigación muy ardua investigar entre las personas que conocían el documento, Carmen. Así es, Arnoldo. Suena acuartada lo que dice Elvira. Llama muchísimo la atención que estas filtraciones se den con el tema Bárbara Botello, ¿no? Auditorías a Bárbara Botello. Recuerdo que también en diciembre se filtró la de Toyota, donde decía que no venía ninguna responsabilidad. Y fue cuando se guardó la de escudo 2014, que más adelante te comento de esta, que también me parece inconcebible los resultados. Así es. A escudo. Pero, bueno, ahora vienen las filtraciones. También se dio en su momento para la construcción del nuevo edificio. Las observaciones que había hecho la fracción del PAN, no sé si recordarás, también fue una filtración. Entonces, a partir de todo esto, la Contraloría Interna del Congreso ya tiene abierta una investigación para ver de dónde están saliendo estas filtraciones, ¿no? Que tienen mucho que ver con el aspecto político. Pero, bueno, pues ya estaremos pendientes cuando haya una resolución. Vienen las 23 administrativas, 16 civiles y 10 penales por el caso de las empresas fantasma. Quiero comentarte también que en esta entrevista con la diputada Sarseña Ramírez Duarbá dijo que van a estar presionando tanto a la Procuraduría General de la República como a la Procuraduría de Justicia del Estado para que resuelvan rápido quién o quiénes son los responsables por este daño al erario. Y que de resultar responsable la exalcaldesa Bárbara Botello, bueno, van a estar solicitando también, van a presionar para que la Procuraduría Estatal o la Procuraduría Federal soliciten el desafuero de Bárbara Botello y puedan enfrentar... Bueno, bueno, pero se están yendo muy lejos, ¿no? Sí, pero ya... Hay que presentar denuncias, hay que iniciar un proceso. La Contraloría Leonesa no ha sido muy efectiva en esa tarea. El único caso que tienen abierto está detenido, empantanado, con una persona que lleva su proceso en libertad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, en las penales, Arnoldo, comentarte que no le toca al municipio presentarla. Las penales le toca a la Auditoría Superior del Estado. Las civiles y las administrativas son las que les toca afincar a las Contralorías. Entonces, en este caso de las penales, bueno, ya al menos la FEC tendrá que hacer su trabajo y presentar las penales. Pero él comentaba y me parece interesante que van a estar presionando tanto a la Procuraduría Estatal como a la Procuraduría Federal para que resuelvan rápido quién o quiénes son los responsables. Si son la mitad eficaces de lo que son para cazar autos Uber, pues entonces algo podría pasar. Pero si lo son tanto como para frenar el problema del robo de combustible, entonces olvidémonos. Ok, pero bueno, esta es la postura. Y comentarte que vienen otros resultados de auditoría, por ejemplo, para el municipio de Tarimoro, de la administración pasada. Bueno, y Villagrán, esa que dimos a conocer una parte, eso todavía le falta, ¿verdad? Está en proceso. Sí, está todavía en la etapa como de solventación de observaciones, todavía ni siquiera pasa a comisión. Pero la de Tarimoro, que también es el exalcalde de Prijista, vienen 37 administrativas, 15 civiles y 9 penales por un monto de más de 2 millones 273 mil pesos. A ver, 3 millones en León son nada, pero 2 millones en un municipio pequeño, como los que mencionas, es mucho dinero. Así es. Y viene otra de ISAPEJ. Vienen dos de ISAPEJ. Tengo entendido que los resultados de... Instituto de Salud Pública de Guanajuato. Sí, sí, sí. Por el tema de medicamentos, 2014, vienen 24 administrativas, 8 civiles y una penal por un monto de 616 mil 348 pesos. ¿Esto se deriva también de filtraciones, Carmen? ¿O ya es oficial? No, esto nos lo dio Héctor Jaime Ramírez Barba al término de la entrevista. Pero esto tiene que pasar por el pleno el día de hoy. Sí, sí. Esto va a pasar en unos momentos más. Pues mucho trabajo. Entonces, por cierto, tenemos una fiscalía anticorrupción, ¿recuerdas? En la Procuraduría de Justicia, previa a toda la reforma anticorrupción, una que ya existe para perseguir delitos de funcionarios públicos, la que está a cargo de Navigio, no recuerdo su apellido. ¿Un subprocurador? ¿Mandé? No, no la conozco, no, no sabía. Pues es que no hace nada, no tiene casi ningún caso. Digo, sería la encargada, sería ante quien se presentaría en este tipo de denuncias. Vamos a por fin a conocerle la cara a Navigio, porque de ahí es más no se ha hecho nada en su procuraduría. Bueno, también habrá que investigar esta parte, porque vienen bastante para León, Carimoro, está de Izapec, se dijo con una penal nada más, y en el plato de Escudo. Esa es otra cuestión, ¿no? Me dicen que la auditoría Escudo no es una auditoría de funcionamiento, es solamente una auditoría administrativa. El nombre tal cual es diseño, la auditoría es la revisión del diseño, diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Entonces, viene la parte del funcionamiento. Bueno, Escudo puede decir, entregamos, digo, todas las cámaras funcionan y todo está conectado, eso no quiere decir que combata el delito, ¿no? Exactamente. La auditoría es para ver si están prendidas las cámaras, si están grabando, si los actos de seguridad están funcionando, pero no se están midiendo los resultados que tiene el programa Escudo, solamente su funcionamiento. Lo que se prometió cuando se vendió. Exacto. Sí, sí, sí. Y cuando, yo recuerdo desde donde se aprobó la auditoría de manera permanente en la legislatura pasada, impulsada por Sergio Contreras, actual regidor del municipio de León, se hablaba de que se midieran los resultados, pero finalmente en este juego de palabras queda solamente para el diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Entonces, no hay cómo medir los resultados. Sí, es la proveeduría de Seguritex, ¿no? Sí. Están dando mantenimiento en forma, no hay ningún fraude al Estado, las cámaras están funcionando. Lo que pasa es que este sistema en su conjunto pues no está sirviendo. Exactamente. Entonces, bueno, estaremos ahorita posicionamientos de la oposición sobre, porque los índices van a la alza y con resultados de auditorías, por ejemplo, Escudo 2014, viene con ocho administrativas, cero civiles y cero penales. En el caso de la revisión Escudo 2015, viene con cero administrativas, cero civiles y cero penales. Escudo es la maravilla del mundo. Sí. Bueno, tenemos todos los crímenes filmados y grabados, no hay responsables detenidos. Carmen, muy bien. Entonces, la sesión continúa. Si se presenta algún debate interesante, pues nos enlazamos de nuevo, ¿te parece? Me parece muy bien. Estaremos muy pendientes, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, por la información muy completa.